No voy a darse a pensar que de repente también es algo diabólico, ¿no es así? A esta calabrita y la verdad que yo lo vengo haciendo a trabajar en diferentes teatros, pero ahora también lo vengo haciendo a trabajar en parte de lo que es la levitación. Bueno, la verdad que a ella yo lo hago a trabajar, señores, con aquella mano que tengo acá internamente. Con esta mano, mira, a ver, señores, lo vengo haciendo a trabajar. Bien, ahora también te voy a enseñar la parte más difícil, el poder estar en el aire. Te voy a enseñar el secreto de la levitación. Pero ojalá el mano, el rato que yo me baje, el rato que yo te enseñe, no me deje con la mano vacía puesto. Hay que apoyar el arte, señores, muchas gracias y que yo lo bendiga. Acá viene parte del truco, parte del secreto, para que también te vayas aprendiendo algo de arte y no te vayas de repente con las dudas a tu casa sin hacer lo que es el arte. Muchas gracias, parte del truco, parte del secreto. No te dije yo. Parte del truco, señores, de aquella persona que de repente quiere apoyar el arte, o desea apoyar el arte, muchas gracias, que yo lo bendiga. Hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.